¡Hola, Karina! ¡Wow! ¡Qué linda está, Karina! ¡Uy, Dios! ¡Linda está, señores! ¡Hey! ¿Cómo estás, chico? ¡Ah, bueno! Y en otro idioma, atrever. Menos mal que puso el despertador hoy, ¿eh? ¡Qué grande! Bueno, ahí está Karina. ¿Qué hace? Ah, está en militar. Hace todos estos personajes que están conmoviendo al continente americano. Señora Karina Jelinek, Diosa Universal. Jelinek, yo te banco. Karina y María en la final. Bueno, bienvenida. ¡Qué linda está hoy! Thank you. Pues, pues te aviso que todavía... Ahora entró en neutro. Pará, pará, salió del inglés. ¿Qué diversidad de idiomas? Pues te aviso que todavía no me voy. ¿Por qué me quieres echar antes de tiempo? Falta. ¿Cuándo se va, Karina? Karina, ¿cuándo estamos para irse, más o menos? ¿Qué no se va? A fines de julio. ¿Pero puede ser que lo cambie o no? Si no me echas antes, sí. No, pero ¿por qué la vamos a echar? Por favor, Karina. ¿Pero cómo es el real...? Porque no se sabe. Por ahí te elimina la gente bailando. No, no, vos te quiere la gente. Por favor. Por ahí bailo mal. Karina, por favor. Por favor. Dios querido. Mirá, Marcelo, estoy como soldada. Soldada, atención. Está como... No, no, no. ¿Soldada? ¿Estás soldada? Si te sueltan es así. Claro, es así. No, no, no. Como una guerrera porque soy una guerrera de la vida. Vamos, la guerrera de la vida, Karina, Gelinek. Justo. Choque los cinco y así. Muy bien. Eso, muy bien, Karina. Bueno, ¿estuvo en Tequila el fin de semana? Sí, un ratito. Estuvo lindo, va a ser muy tanto que no voy, ya ni me acuerdo dónde estaba la barra. Es verdad, Marcelo, nunca te veo. Y bueno, ¿a Jope lo vio? Eh... Jope, sí, Federico Jope, este que está acá. Es muy importante lo que va a decir Karina porque está su ex actual, futura novia y están como intentando un acercamiento. Lo que usted puede tirar puede hablar de que Jope está de joda o no. ¿Lo vio Jope últimamente en los últimos seis, siete meses en Tequila deambulando con un vaso en la mano con una caipirozca común? ¿No le ha de maracuyo? Está revisando el chiste. ¿Tipo cinco de la mañana? Marcelo, yo pienso que Jope trabaja tanto aquí que en qué momento va a ir a bailar y baila... Pero el programa lo arrancamos el 28 de abril, antes pudo haber ido, ¿no lo vio nunca? No. Nunca, nunca. Acá lo estoy viendo. No, no, te está diciendo Tequila. Y Fede, que hay dos cosas cuando le ponen el beso que hace. Esto y los zapatos así. Y otra cosa que hace así. Se hamaca. Se hace así un hamaca, los zapatos y el torso. Acá, perfecto. Nunca lo ha visto. Pobre Fede, tiene que salir un poco. Hay que salir un poco. Hay que salir un poquito, Fede. Aunque sea los sábados, déjalo salir. ¿Por qué? Si no le da buena a Laurita, ¿por qué no lo llevan con tus amigas que deben ser divertidas todos un día a salir? Marcelo recién se separó. Primero tiene que cicatrizar su corazón y después divertirse. Ahora se enfoca en su trabajo y está bien. Primero, cicatrizar. Mirá, yo de esa la tengo muy... ¿Usted ha cicatrizado? La tengo muy clara en esa, Marcelo. Primero. ¿Usted también la tiene clara? Sí. Pensé que la tenía en nota clara. ¡No, no, no! Le pregunto, ¿usted la tiene clara? Depende para qué. Es un dormido este. Habitualmente, ¿usted si se levanta y siente que la tiene clara? No, quiero explicar. ¿Qué? Estoy preguntando algo bueno, bien. Sí. Dormida. ¿De qué se ríe? ¿Se quedó dormido? Bueno. No, quiero explicar. No es que me quedé dormido. Me sentía mal y bueno, me recosté un ratito y... Pero no es que me quedé dormido, que no me importaba venir, no. Lo contó el otro día, Diorio. Diorio, ¿está repitiendo las cosas? No, como que me cuesta explicarlo acá. Me siento como incómodo. Sigue dormido. No me salen las palabras acá, no sé por qué. Está bien. Pero es un acto de indisciplina. O sea, usted tiene que cumplir con su trabajo. Más allá de que lo pueda explicar, yo puedo explicar un montón de cosas, pero no, está bien que usted no venga a una sentencia, pues se quede dormido. Porque tome una pastilla. Porque si no, entonces nadie tomaría pastillas. Se morirían de hambre en las farmacias, ¿entiendes? No, no, tiene toda la razón. Perdón. Por eso, diciendo eso, más que... ¿Usted quiere justificar lo injustificable? Otra vez vuelve a decir, no, pero no me quedo dormido, porque a usted me importa el programa. Y ya sé que nos quiere a todos, todo fenómeno. Espérate, pida perdón. La verdad me equivoqué. Me quedé dormido y no lo voy a hacer nunca más. ¿Sigue con esas pastillas? No, 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 no. No entendí. Bueno, perfecto. Señores, Karina, que ya ha cicatrizado. ¿Usted ya cicatrizó la relación anterior con Leo Fariña? ¿Está cicatrizada? ¿Terminada para usted dentro de suyo? Es verdad, nunca lo pregunté. Obvio, Marcelo. Estoy re sola, solterísima. No, ya sé, pero ¿está cicatrizado adentro? Perdón, hay otro Fede Hoppe ahí al costado también, ¿no? Bien raro, ¿no? Es igual. ¿Pero qué? Pero no. Eso es el novio de Laurita. Laurita, si no acá, si no va. Yo digo, si no va este, acá tenemos uno que... Pero perdón. Hay otro Laurita ahí también. Yo lo he visto en la tele este muchacho también, me parece. Mirá cómo hacen los piecitos. Perdón. Este es el verdadero Fede Hoppe. Pero increíble, tenemos dos Fede Hoppe. Es impresionante. ¿Con quién habla? No sé con quién habla, pero voy a hablar con el control. Señores, bueno, vamos a bailar. No larguen la música todavía. Cuando yo te guiñe el ojo, largá. Dale. Atención, cuando esa guiñe el ojo le mandan la música, chicos. Me acaba de decir eso, en un código televisivo tremendo. Mirá, se pintó. No. Marcelo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios. Mirá cómo terminé. No se nos permite. Señores, en el marco de su programa, un gol, un potrero. Tarjeta Naranja lanzó un gol, 100 potreros. Con el primer gol de la selección en Brasil, Tarjeta Naranja va a acondicionar 100 nuevos potreros en todo el país. Para que miles de chicos puedan practicar deporte. Ya se escribieron más de 5.000 potreros. Divino. Entra a tarjetanaranja.com y vota el preferido de tu ciudad. Tenés tiempo hasta el 10 de junio. Tarjeta Naranja. Un gol de la selección, 100 potreros para los chicos. Gol, gol, gol. Se viene Karina Gelinek, el señor Maxi Dormidito. Diorio. Cuando guiñe el ojo, vamos. No, no llegó a ver bien. Ah, ahí está. Señores, atención. Se viene. Karina Gelinek, Maxi Diorio. Mientras Jope se la está parlando a Laurita. No, tremendo. No, no, hasta secretitos le dicen. Mirá, mirá. Mirá los secretitos. ¡Guau! Señor. No, no. ¿Le gusta usted todo esto? No, pues no lo veo muy contento. No, no, estoy bien. No sabe ni quién es, no lo conozco. No, es que no lo conozco, de verdad. Empezá a conocerlo. Eso me encanta. No sé quién es. No sé ni cómo se llama, de verdad. No, tiene auto igual a la colchera. No, y Laurita le da secretitos. Ah, mira, la abraza, la abraza. No, no, tremendo. Está bueno. Señores, la colchera tiene lugar. Si viene vos la colchera. Karina Gelinek, Maxi Diorio. Y no va Laurita. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tremendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es para Karina!